La salida es el trabajo. Yo generé un programa llamado Potenciar Trabajo, en donde las personas cobran la mitad del salario mínimo, 10.300 pesos. Una de las tareas es el reciclado, por ejemplo. Estas personas que cobran el 10.300 pesos tienen que trabajar 4 horas, porque es la mitad del salario mínimo. Si lo hacen más tiempo, ¿quién los contrata? Sector público o sector privado tiene que completarles el ingreso. Hay más de 6.300 catamarqueños y catamarqueñas que cobran Potenciar Trabajo. ¿En qué rubro se apuntamos el trabajo? En la construcción, mucho de lo que estamos anunciando acá tiene que ver con eso. En la producción de alimentos, en la actividad textil, en el cuidado de personas, las personas que cuidan a personas, y en el reciclado, que es parte de lo que estamos hablando ahora. Ese esquema, Potenciar Trabajo, es la base, es reconvertir planes sociales con trabajo. Mi tarea es reconvertir planes sociales con trabajo. El presupuesto del 2021 está definido sin IFE y sin ATP. El ATP era el apoyo a las empresas. Yo tengo presupuestado todo lo que he contado recién, son las líneas que presupuestamos. Si hay un rebrote, si la situación sanitaria se complica, vamos a tomar medidas excepcionales. Doy el ejemplo. El año pasado, yo arranqué con un presupuesto de 84.000 millones de pesos, terminé con 240.000 millones. Cuando el presidente Alberto Fernández dice, vamos a empezar por los últimos, lo hizo realmente. Bueno, nuestra tarea claramente es sostener la situación. Si hay un rebrote de la situación crítica, vamos a tomar medidas sociales excepcionales.